Bueno, pues atendiendo a las demandas de los vecinos y vecinas de Molina, sobre todo de esta zona del barrio centro, hoy ya vemos como el proyecto de presupuestos participativos, que salió con una partida de 3.000 euros y que al no ser suficiente tuvimos que compensar con partida de la propia concejalía, pues ya está hecho. Se ha mejorado con cinco puntos más de luz de focos LED, que dos están todo el día encendidos para dar más seguridad a la zona y también la mejora del techo. El techo es tener unas lamas muy estropeadas, muy deterioradas y lo que se ha hecho ha sido pintarlo, adecuarlo, quitar esas lamas y luego proteger lo que es la zona de las bajantes de los edificios. Seguimos trabajando para los presupuestos participativos de este año y quiero aprovechar esta ocasión para animar a los vecinos y vecinas a que con su voto dar respuesta a las necesidades que tienen.